Tremendo susto para los 150 pasajeros y los 11 tripulantes que viajaban en ese avión. La aeronave se incendió al parecer por un fallo en el tren de aterrizaje. Envuelto en llamas, tomó tierra de emergencia en el aeropuerto de Miami. Milagrosamente, solo tres personas han resultado heridas. El fuego afectó a una torre de comunicaciones y a un pequeño edificio en la pista. El avión procedente de República Dominicana de la aerolínea Red Air hizo un aterrizaje forzoso envuelto en llamas. Rápidamente, varias dotaciones de bomberos acudieron al lugar y consiguieron controlar el fuego y controlar el derrame de combustibles parciendo espuma por todo el fuselaje y por la pista. El accidente ha provocado el retraso de varios vuelos y muchos pasajeros se han visto afectados.